Bienvenida al licenciado Manuel Canela en su sección Hablemos de Derecho, una sección jurídica que viene con un aroma a especias. Bienvenido Manuel, ¿cómo te sientes? Gracias Rafael, muy buenas tardes a todo el equipo que nos acompaña aquí en cabina, buenas tardes al público de este programa. Para mí como siempre es un placer compartir con ustedes este pequeño rato hablando sobre temas de actualidad del mundo del derecho. El mundo del derecho, ¿sabes qué tenemos? A Yacaren que es abogada, a Seliné que es abogada, al suscrito que también, vamos a decir que nosotros aquí, y Pou que es politólogo. Esto es entre colegas, me la ponen difícil cuando vengo porque siempre me tiran y me cuestionan, yo no puedo ni hablar disparate aquí. Tiene que hilar fino. Y el público de aquí también es un público. Es complicado, pero tú lo haces muy bien Manuel y hoy vienes a hablar de un tema complejo, interesante y de actualidad. El código penal. Sí, la verdad es que el código penal ha sido un tema que nos ha dado mucho de qué hablar en los últimos meses, incluso podríamos decir en los últimos años. El proyecto de código penal tiene 20 años ya en el Congreso Nacional y aún no tenemos una pieza legislativa. Como todos sabemos, el actual código penal, para tratar de hacer un pequeño resumen, el actual código penal data de 1884. Y si nos vamos más atrás, es un código penal napoleónico de 1804 que la Constitución de la República de 1844 decide que se iban a utilizar esos códigos y que luego son traducidos al español por decisión del Congreso Nacional en el 1884. Por tanto, tenemos un código de ciento y tanto de años. O sea, en el 1984 se le celebraron 100 años a ese código penal. Ya estamos hablando prácticamente de 137 años, 138 años en este año 2022 que tiene el código penal, que no se corresponde con los tiempos. No se corresponde a las necesidades que tiene la sociedad dominicana, la cual ha ido avanzando en muchos aspectos como modernización, tecnología, etcétera. Pero también ha ido avanzando en la criminalidad y tenemos un código penal que no responde a esos avances criminológicos, si así lo podríamos llamar. Pero, yéndonos ya a lo que está sucediendo actualmente, la realidad es que podríamos decir que estamos cerca de un nuevo código penal, pero aún no acaba de suceder. Aún seguimos con ese proyecto. En la legislatura que finalizó en el Congreso Nacional en el mes de julio, como todos recordarán, la Cámara de Diputados, el Congreso Nacional, en este caso era el Senado de la República, perdón, dejó que perimiera ese proyecto de código penal, no se pudo conocer. Inmediatamente inició la legislatura que arrancó el 16 de agosto, entonces empezó a conocerse un nuevo proyecto de código penal en el Senado de la República, el cual se dieron una serie de reuniones, se conformó una comisión bicameral entre miembros de la Cámara de Diputados y miembros del Senado de la República, y el Senado aprobó ese proyecto de código penal, el cual luego fue a la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados, cuando se sometió a votación ese informe que había presentado la comisión bicameral, lo rechazó, no lo aprobó. Eso se dio el 16 de diciembre. A partir de ahí, entonces, empezaron a salir una serie de conjeturas, una serie de posiciones de juristas constitucionalistas, los cuales entendían que aunque el informe se había rechazado, el informe que había presentado la comisión bicameral, es decir, no se había aprobado ese informe en la Cámara de Diputados, aún existían posibilidades de que el proyecto como tal, el proyecto de ley, se sometiera a votación y se aprobara. Entonces, inmediatamente los diputados empezaron a conocer el proyecto de código penal, ya no el informe de la comisión bicameral, y empezaron a darle lectura. Sin embargo, el pasado lunes, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, decidió someter el día 11, el martes, al pleno de la Cámara de Diputados, dejar sobre la mesa el proyecto de código penal y conocerlo en la próxima legislatura. Lo cual es una decisión que, desde mi punto de vista, la cual fue aprobada, dichosa de paso por la Cámara de Diputados, decidieron no conocer el proyecto ahora y empezarlo a conocer nuevamente ya en la próxima legislatura, que arranca el 27 de febrero. ¿Por qué esta decisión? Bueno, porque es que la Constitución Dominicana, en su artículo 107, establece que si un proyecto de ley es rechazado, entonces debe conocerse en la próxima legislatura. Lo que pasa es que hay personas que lo que no se votó a favor fue el informe. Ahora bien, yo entiendo que es una decisión correcta, o digamos que sin entrar en una valoración desde el punto de vista jurídico, yo creo que fue la decisión más acertada, tomando en cuenta que esta legislatura finalizó el pasado 12 de enero, en el día de ayer. Entonces, entrar en una votación para que luego tengamos que someter al análisis del Tribunal Constitucional si este proyecto, si este Código Penal es constitucional o no, entonces iba a causar un problema. Recordemos que en el año 2015 tuvimos un Código Penal. Se aprobó la ley 550-14 en diciembre del año 2014, perdón, que aprobó ese nuevo Código Penal, lo promulgó en ese entonces el expresidente Danilo Medina. Sin embargo, en el periodo de vacatio leyes, es decir, en el periodo en que antes de entrar en vigencia ese nuevo Código Penal, el Tribunal Constitucional lo declaró inconstitucional. Y por lo que lo declara inconstitucional es precisamente por un problema de aprobación, por un problema que hubo un tema de procedimiento que se vulneró. Porque cuando el presidente Danilo Medina mandó las observaciones a la Cámara de Diputados, que la Cámara de Diputados acoge esas observaciones del presidente de la República, debió mandarlo al Senado. Y no lo mandó al Senado para que el Senado también aprobara esas observaciones, sino que lo envió nuevamente al presidente y el presidente promulga. Y el constitucional dice, no, es inconstitucional porque se violó un error de procedimiento. Entonces, aquí estamos prácticamente otra vez a la puerta de una situación similar en la cual el constitucional iba a tener que decir si se cumplió o no con el procedimiento de aprobación. Interesantísimo. La última vez que la República Dominicana se sometió a una ley y fue declarada inconstitucional por, digamos, problemas de procedimiento fue en el gobierno de Salvador Jorge Blanco. Ese fue el precedente. Y si no me equivoco, esa ley fue la ley del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Entonces, esa ley tuvo que ser reintroducida posteriormente y aprobada. Y luego tendría también problemas de constitucionalidad recientemente. Luego vimos este tema del Código Penal y ahora volvemos a ver un cuestionamiento al procedimiento en la discusión del Código Penal Dominicano. Bueno, lo que sí está claro, a pesar o digamos sin entrar en consideración sobre los fundamentos o no de la inconstitucionalidad del proceso de aprobación de este Código Penal es que la sociedad está dividida alrededor de la aprobación del mismo. El Código Penal es sumamente extenso. Yo particularmente tengo grandes temores, Manuel, porque una codificación tan amplia con tantos parchos como lleva esta pudiera en muchísimos aspectos en los cuales no nos estamos concentrando porque aquí la gran discusión es sobre si las causales o sobre las tendencias en la discriminación por razones de género, etc. Pero hay muchos tipos penales que se están creando. Bueno, hay incluso, hay un intento de rehabilitar la jurisdicción penal en las Fuerzas Armadas, en los tribunales de jurisdicción. Eso es un tema que incluso... Y el Tribunal Constitucional ha dicho que no, que eso no es posible. Ha dicho que no, que no es tema eso de los... Es más, ningún tema penal puede estar fuera de los tribunales penales. El Tribunal Constitucional dijo, claro, que lo que es a materia de las Fuerzas Armadas, es decir, competencia de las Fuerzas Armadas, es únicamente materia disciplinaria de violaciones que se hayan cometido contra un reglamento de las Fuerzas Armadas. Ahora, si ya de carácter penal, tiene que conocerlo los tribunales penales. Mira, la realidad es que sí, el Código Penal es una ley, un proyecto de ley bastante importante y que, como bien dice Rafael, no me hemos concentrado tal vez solamente en el tema de las tres causales, que para mí es un tema más de doble moral que de otra cosa. Y no hemos olvidado tal vez de la importancia que tiene este proyecto de ley para la sociedad dominicana, la importancia que tiene para poder combatir la criminalidad. Este Código Penal trae tipos penales tan importantes como sería el sicariato, como sería la tortura, o sea, es decir, la manipulación de órganos. Hay una serie de tipos penales que son sumamente importantes y que necesita el ordenamiento jurídico dominicano. En Canela, sin Código Penal, bien elaborado, no podemos tener política criminal en República Dominicana. De hecho, Manuel, mi comentario va en función de eso que tú mencionas. ¿No es mejor seguirse tomando un tiempo para estudiar la pieza legislativa, para adaptarla a los tiempos que aprobarla, aunque sabemos y mencionas que tenemos mucho tiempo esperando que se apruebe este código, porque también hay un tema de penas. Aquí todo es más penas, sin trabajar otras partes que creo que serían el eje central, como hablábamos anteriormente, Daniel y yo. Mucho más fértiles. Mucho más fértiles. Entonces, en ese sentido, Manuel, ¿no es mejor esperar que se siga estudiando a profundidad y adaptando la pieza legislativa a hacerle una aprobación simplemente por la presión de algunos sectores que no le conviene básicamente que se apruebe el código desde su perspectiva? Mira, yo lo que creo es que si hiciéramos realmente un estudio responsable y un estudio cuidadoso y de manera eficiente, entonces yo estaría de acuerdo realmente con lo que tú dices y yo creo que ese sería el mundo ideal. Ahora bien, un código penal perfecto va a ser, yo creo que difícil, va a ser imposible tenerlo, pero yo creo que lo que hemos logrado hasta ahora, o sea, el proyecto que hay hasta ahora es mucho mejor que lo que tenemos actualmente. Por lo que yo creo que el Congreso Nacional debe concentrarse en aprobar ese proyecto de código penal. Lo necesita el ordenamiento jurídico dominicano, lo necesita el sistema de justicia, lo necesita el Ministerio Público. Yo creo que es sumamente importante hacerlo y que si nos fijamos, señores, las discusiones, y yo no quiero con esto tal vez echar de menos ese tipo de discusión, pero al final las discusiones donde se están concentrando en temas como las tres causales, el tema de la igualdad de género, de que si eso es discriminación o no discriminación, al final los tipos penales que trae ese proyecto de código penal no son discusión y simplemente por esos otros temas no los podemos tener hoy en día. ¿Tú crees que en la próxima legislatura la aprueben? No. Yo quisiera pensar que sí. ¿Y usted? Sí. Sí. No. No. Bueno, señores, así con ese entusiasmo, con esa firmeza, con esa manera definitiva de decir que sí o no, nosotros concluimos la jornada de hoy. Le damos las gracias a usted por estar con nosotros, por recibir nuestros comentarios y por ser parte de esta maravillosa familia de Al Mediodía Radio. Buenas tardes, dominicanas y dominicanos. Hasta aquí Mariotti y compañía.